Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? Mira que será el 23, tiempo, día y hora del programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, ¿dónde sino? ¿Y dónde sino se va a seguir jugando el clásico? ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo le va, Chiche querido? Qué alegría un clásico y vivirlo acá en tiempo de básquet. pero sabés que vamos a cambiar el formato para esta noche porque la gente está acostumbrada a todos los segmentos triples, tapas goleadores clásicos pero además que estuvo el homenaje a López Hernández por los mil partidos están las imágenes y la palabra del entrenador que nota y hay muchas notas que le prestan mucha atención que nota diría yo no adelantemos más nada se me escapa, se me escapa hablando del clásico en sí creo que fue un partido no bien jugado por ambos dos ni por Peñarol ni por Quilmes que ganó Peñarol con un Leo Gutiérrez sorpresivamente en el banco suplente ¿te sorprendió cuando arrancó el partido y lo viste a Leo en el banco porque no tenía ningún problema físico? yo creo que Peñarol le está faltando juego que el base le está faltando que arme el juego y voy a hablar de los extranjeros Buster y Okosa Buster jugó lo que pretende Peñarol que juegue porque está teniendo juegos irregulares lo que fue a buscar Peñarol este Buster y Okosa que se cargó de faltas que rinde en ofensiva pero que en defensa está medio en deble y le están tomando muchos rebotes en ofensiva Peñarol si uno tiene que bloquear y otro que rebote tiene que ponerse de acuerdo ¿no? el 4 y el 5 por el lado de Quilmes los extranjeros Buxley y Dudley Buxley venía del partido con Lanús que en el último cuarto nada en el momento que tiene que aparecer desapareció en el clásico ¿le pesa a los clásicos a Buster? te lo han despertado con Lanús si, si, si después cambiamos de página y con Quilmes el viste el costo-beneficio a Darley algo más le puede pedir para su rendimiento aunque para mí no es lo que necesita Quilmes me parece que extraña también lo que le daba defensivamente Ivory Clark otro juego que a mí tampoco me termina pero lo que te voy es que Darley hizo un buen juego pero Buxley no hizo un buen juego y ¿sabes dónde estuvo la clave del partido? que cuando Peñanol la tuvo que meter la metió y Quilmes no y me refiero a jugadores determinantes Gutiérrez no tuvo un buen juego pero metió el triple de quiebre del partido fundamental y anteriormente fue Buster la que se convirtió y por el lado de Quilmes se puso varias veces en juego una vez con un triple de Calvi pero en otra estaba a cuatro puntos y ¿quién tiene que llevarle el peso a la ofensiva para tratar de igualar el partido? Walter Buxley sin dudas ni tocó la pelota lo marcaba Gutiérrez pero no tocó la pelota ni tocó la pelota y la tiró el juvenil el chulo de San Simón ¿a vos te parece que San Simón tiene que tomar ese tiro? lamentablemente en esas en pequeños detalles estuvo el ganador del clásico si te decía ese que era que no estaba en condiciones se le sintió la detención pero estaba jugando en un lugar de la Liga Sudamericana Macil estaba para jugar pero no lo quisieron arriesgar pero ganaba Peñarón y reitero estas cosas de lo que mencionaba de Buxley lo hablo con Ramela y la cara de Ramela lo dice todo no necesitas palabras es lo que vos me dijiste en la nota no sé si los que le viste opinan al igual que vos tiene que ver ¿dónde si no? ¿dónde si no? ¿dónde si no? nosotros ya regresamos y se vienen notas el clip y demás el clásico el tiempo de básquet ¿dónde si no? ¿dónde si no? ¿dónde si no? además contamos con muebles automatizados y columnas giratorias en nuestra nueva sucruzal de decoraciones contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living la trayectoria y dedicación avala nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona todo para el plasma San Martín 3255 y nuestra nueva sucruzal San Martín 3185 todo para el plasma perfumerías en la casa del peinador 40 años al servicio de la belleza horario corrido en sus 4 direcciones y la casa del peinador tu perfumería pizza party Timoteo llevamos el servicio a tu fiesta a tu casa tu empresa a la playa al campo o donde vos quieras festejar catering de pizzas para cumpleaños eventos empresariales o aniversarios nuestro servicio es completo y llegamos a Pinamar Visagese Carilo Balcarza y Maypul comunicate pizza party Timoteo sentite un invitado más tiempo de notas tenemos Ramela Ramela dice todo con las expresiones a veces y te pregunto cuando las cosas están tan mal como Quilmes que tiene 12 derrotas ¿qué pasa primero? ¿cuál es el primer fusible? ¿el entrenador o los extranjeros? ¿algún recambio del jugador? generalmente los primeros fusibles son los extranjeros luego el entrenador pero en Quilmes no pasa el problema por el entrenador es el mismo entrenador ese que lo hizo de vuelta está en la máxima categoría y que hizo hacer una gran campaña en la anterior temporada creo que todo comenzó porque estuvo mal manajado desde el comienzo previo a esta liga a esta nueva LNBA muy confuso todo ¿qué pasó por ahí? yo porque lo vi a Oscar Sánchez el nuevo Sánchez entrenador histórico de Quilmes tal vez estaba ahí por algo en particular no sé si ¿vos decís en el clásico? claro estaba en el partido pero no estaba del lado del lado de la gente de Quilmes pero no todo no todo lo quieren en Quilmes a Sánchez pero aparte de eso han de traer a Sánchez Quilmes que recambie al o a los extranjeros quiero escuchar la nota va yo lo escuché con el auspicio de Tío Andino Tío Andino el mejor helado de la ciudad ahora que se viene el veranito helado de la ciudad Tío Andino se ha dado todo el año sin duda con el auspicio de la mejor helado de la ciudad vamos a ver a la nota del clásico en Tiempo Vasque ¿dónde se va? Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301 Esquina Roca y Avenida Constitución 6592 Tío Andino le da sabor a tu vida creo que supimos tener paciencia saber que Quilmes iba a tener arrestos sobre todo desde lo emocional que iba a meter algunos tiros por ahí que en otros partidos donde está obligado a ganar no los mete pero hoy los iba a meter y por lo tanto sabíamos que iba a ser un partido trabado y que teníamos que tener paciencia para cuando llegara el momento y me parece que lo mejor que está haciendo Peñarol en los partidos parejos es saber jugar los últimos cuartos salvo el partido con Lanús allá que no jugamos bien el último cuarto que veníamos jugando bastante bien todo el partido y el último cuarto nos caímos después en los partidos que hemos llevado el partido cerrado los últimos cuartos siempre han sido los mejores que hemos sorprendido con Leo Gutiérrez en el banco sí pero no era para sorprender era porque le quiero quitar unos minutos a Leo y después Leo te hace aunque no juegue bien porque hoy no le tocó jugar bien vos te ponés medio adictivo te metí un triple de quiebre del partido clave vos te pones medio adictivo con Leo entonces cuando lo pongo en la cancha no lo saco entonces digo bueno lo voy a la cara que te había puesto cuando le dijiste para los bancos no me conoce no pasa nada a veces se pone medio enojado el negro pero bueno ya nos conocemos Oveja bueno felicitaciones por los mil partidos estos mil partidos de Oveja Hernández y gracias por la onda que tuviste siempre con tiempo de básquet así va a ser además donde van a ver los mil partidos de Oveja ¿en tiempo de básquet? donde si no el partido fue parejo en todo aspecto y ¿qué le está faltando aquí? le falta el final le falta convencimiento más o sea que le faltan jugadores y algunos los tuviste bien en cancha no bueno hoy me parece que hoy fue otro Quilme estamos muy irregulares el Quilme que jugó el otro día contra el Nuno no tiene nada que ver con el Quilme que jugó hoy hoy fue otro Quilme que le jugó de igual a igual a otro equipo y nos pasó con San Lorenzo también le jugamos de igual a igual después cuando estamos contra equipos que son que no son tan que no tienen tanta potencia bajamos el nivel esa irregularidad la tenemos que cambiar y hoy me parece que en la paridad del partido la diferencia en el porcentaje de tiro de 3 puntos es fundamental tal vez en alguna jugada que están ahí y no la tira Baxter la tira un juvenil como San Simón y tenía una responsabilidad ni la tocó en esa jugada ¿cómo es? yo lo veo así y en mi opinión vos como entrenador más allá que un jugador pero en cierto momento el juego sabés que el conejo no tiene que aparecer es difícil la situación que estamos porque cuando vos estás bien 6 puntos no parece nada y cuando vos venís perdiendo nosotros perdimos 11 partidos ganamos uno solo te sacan 6 puntos y los jugadores empiezan a mirar todo por el costado eso le pasa a todos los planteles no nos pasa solo a nosotros nos pasa a todos los planteles y bueno yo tengo que tratar de convencerlos de que faltaban 4 minutos estábamos a 7 puntos y parecía que perdimos por 20 y estamos a 7 puntos 4 minutos y después nos ponemos a 4 y tiramos 2 triples solo no sé la tiraron los que no se tenían que acercar a la situación y sí puede ser pero es una circunstancia del juego ¿qué voy a hacer? es que los jugadores en ese momento toman las decisiones ellos ustedes no saben que el peso del partido de la primera pelota tiene que pasar por determinado jugador en este caso Baxter bueno está bien pero esta vez no tomó las decisiones esas esta vez no las tomó no las tomó ¿qué le vamos a hacer? no las tomó bueno si no las toma tenemos que jugar igual yo creo que no pasa por la mera lo de Quilma yo soy responsable como todos tengo mi grado de responsabilidad claro que sí igual que lo tienen todos no es un solo acá no hay un solo problema no es ni un nacional ni un extranjero ni el entrenador es todo es el entrenador tiene su responsabilidad los jugadores tienen su responsabilidad las lesiones tienen su responsabilidad todos la responsabilidad es en varios sentidos no es solamente en un factor ni un jugador ni el entrenador ni una cosa me parece que es todos nos tenemos que hacer cargo en la situación en la que estamos y yo soy el el entrenador y por tanto me hago cargo ¿no está para que de su paso al costado yo personalmente mientras que crea yo trabajo profesionalmente y mientras que yo tenga energía y piense que no estoy perjudicando a la institución voy a seguir en el momento que yo piense que yo piense que ya no puedo que ya no voy a tener más armas como profesional para revertir la situación hablaré con la dirigencia pero hoy por hoy por hoy tengo ganas de salir de esta situación tengo ganas no es fácil si no bueno yo voy a intentar en la difícil tratar de hacer las cosas bien intentaremos hacer las cosas que se puedan hacer no 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 podemos pedir que ni que un jugador que no defiende que sabemos que no defiende defiendan ni tampoco podemos pedir que un jugador que no la mete en la meta ni tampoco podemos pedir a la dirigencia que 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 gaste más plata de la que tiene entonces nosotros somos los que tenemos que salir adelante de esta situación y y si podemos hacer un cambio lo haremos y y después la dirigencia es la que tiene que tomar las decisiones es horrible esta situación para para ver un Quilmes que que sale de esa posición ¿no? que que es incómoda y que más allá de las lesiones hay que comenzar a ganar está claro acá hay que ganar y de eso se trata este juego de ganar todos tenemos que hacer algo para para salir de esta situación muy Peña muy Peña muy malo muy malo eh muy malo yo jugué para el equipo yo jugué para el equipo es importante yo jugué para el equipo es el el jugador determinante que necesita Peñarol el juego tuyo de esta noche si si vamos Peña partido parejo que sobre el final creo que el que menos se equivocó es el que se dio con el triunfo totalmente era así sabíamos que nosotros para tener chance tenemos que llegar sin un final cerrado pero sin equivocarnos tanto cometimos un par de errores y lo pagamos caro con un equipo como es Peñarol así que así que bueno fue así nos sirve mirar la tabla hacernos la cabeza eh te voy a repetir ahora es confiar más que nunca en el delado y salir adelante esto es largo pero bueno eh es obvio que tenemos que que salir de esto rápido ¿típico juego clásico? si con muchos errores nerviosismo eh dos equipos distintos en dos situaciones distintas eso muy necesitado de triunfo está en una situación muy muy difícil eh y nosotros que no nos queremos desprender de de los que van primero estamos ahí a un partido y siempre es importante ganar ¿Esta noche donde se gana el partido? en la personalidad que tuvimos cuando estuvimos abajo en el tanteador que bueno ellos en el segundo cuarto nos hacen un parcial de muchos puntos y y nos pasan al frente eh nosotros salimos del vestuario con esa mentalidad de buscar el partido de revertir la situación y creo que Jimmy Baster ha demostrado 27 puntos nos llevó para adelante ¿no? es un opinión del clásico lo vemos a tiempo de básquet ¿dónde sino? Deporterapia Kinesiología Rehabilitación Medicina Física y Actividades Terapéuticas Deporterapia Tucumán 3369 Bolívar Esquina 20 de septiembre Deporterapia de Pavián Plaza Palacios La indumentaria oficial de Peñarol conseguida en Atlantic Sports Nueva Subgrusal Hipólito y Ligoya en 1856 La vaca y el pollito carne de ternera de primera calidad variedad en quesos y fiambres y productos Argemar carnicería granja y fiamblería La vaca y el pollito Luro Esquina Salt Librería Keops Los mejores precios en artículos escolares En Keops encontrás todo lo que necesitas para el cole La mayor variedad y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería de las esquinas Rincón Chico Tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 62 62 214 Lo único Chico es el precio Para una mejor atención Frenos Marvel Planta Te espera en su nuevo local de Champañá 2255 Rotonda de Avenida Colón Frenos Marvel Planta Repuestos Maderera Juan B. Justo Te ofrece productos de calidad y el mejor servicio en ferretería Placas de yeso y encortes de placa a medida Perfilería Melaminas y fibro fácil con producción propia Todo esto y mucho más Juan B. Justo 4153 Su cruzal avenida Constitución 6440 Y a cerradero Canosa Número 61 Maderera Juan B. Justo Tarjeta DVD De todo Beneficios y descuentos Suscribite a Semanario de Todo y tendrás tus beneficios con la tarjeta en cientos de comercios de Mar del Plata Encontranos en Facebook Semanario de Todo Avisos Clasificados y seguinos en Twitter arroba Semanario de Todo y en nuestra web Semanario de Todo punto com Te espera en su nuevo local de Inmiter 1999 Semanario de Todo El máximo poder de venta en la ciudad y sudeste de la provincia Tiempo de la figura del partido el jugador que fue pura energía porque él va a Casa Blanco que hizo de todo porque compra el semanario y no se come para tener esa energía en este partido en este partido tuvo un juego por el hijo y ordenado porque también estuvo en la casa del peinador y él come se conserva bien porque eligen las conservas de Puglisi las mejores del país tanto Sardina lo que usted quiera Calamare lo que usted quiera las mejores del país son las conservas de Puglisi y ahora está feliz mirándonos de la pantalla ¿dónde sino? Jimmy Buster 27 puntos que además vos hablás y tuvo una muy buena efectividad porque estuvo un sanguichito el día del partido me comentaron entonces los jugadores que tienen mayor efectividad en triple son los que van a sangucheto 4 de 5 que variedad de sándwiches bien relleno y ahora nuevo que no es triple sino es un sándwich de peseto realmente Jimmy Buster es más estaba en el paquetito en el polideportivo porque luego del partido también quería efectividad ya está en la nota veíamos que dijo que mandó un par de cosas aparte habló en inglés y en castellano ya se la jugó ya se la vimos pero ahora la figura del partido Jimmy Buster el tiempo basque ¿la vemos? entonces nuestra experiencia a su servicio Casablanco le ofrece la mayor gama de productos con stock permanente garantía total y mejor precio somos Casablanco somos pura energía ¡Gracias! 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 En electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casablanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casablanco desde 1941 parte de tu vida Peñaló ganó clásico y lo ganó bien y los clásicos hay que ganarlos Play Rec con el auspicio de Conservas Publisi que atún el de Publisi que es lomo de atún a través de Conservas Publisi las mejores imágenes del clásico como en el 99 estilo propio lo vemos y nos encontramos la semana próxima ¡Chao! ¡Gracias por elegirlo! Alimentos naturales Alimentos del mar Publisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Publisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!